Cada vez va en aumento este cariño y este amor por los animales y esa integración como miembro de la familia, lo cual hoy en día hay familias que ya optan por tener más perrijos y dejan un poquitín ese plan de vida con bebés. Pero los que sí solemos hacerlo, los que tenemos hijos pequeños, los que estamos ingresando un bebé nuevo a nuestra casa y tenemos mascotas, pues hay siempre pasos muy importantes que seguir para que sea el mejor ingreso para el bebé, para los perros y para nosotros como núcleo familiar. ¿En qué momento tendría que empezar la familia a generar esta integración? Bueno, desde el embarazo de la mamá, los perros particularmente, es muy estudiado, ya perciben el olor del bebé, ya saben que hay algo ahí creciendo adentro. Entonces, se dice inclusive que los perros ya conocen el olor del bebé desde antes de que nazca. Entonces, desde ahí, muchos de los perros, esa integración que tienen particularmente con la mamá, es padrísima porque inclusive ves cómo se acercan a la pancita, cómo se acuestan, cómo a veces intentan rascar, porque tienen una curiosidad innata sobre ese bebé que está creciendo ahí adentro. Pero no todas las mascotas van a reaccionar de la misma manera. ¿Cuáles serían estos mecanismos de defensa que tendrían los animales para decir algo está pasando? Cuando ellos se dan cuenta que está habiendo cambios, no nada más dentro de la mamá, sino dentro del ambiente familiar. Empezamos a meter nuevos muebles, empieza a haber más gente, empiezan a haber cambios, empieza a haber menos atención hacia ellos. Y ellos son sumamente perceptibles a todos esos cambios tan pequeños que nosotros no nos damos cuenta inclusive de que están sucediendo. Cambian nuestras rutinas, cambia el tiempo de paseo, cambia la hora de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, eso les genera un estrés muy grande. Y entonces, al tener una mascota estresada y una mascota que no se le está poniendo la atención, una mascota que se siente, oye, yo estaba aquí, yo era parte y ya no soy parte de esto, entonces puede comenzar a tener conductas nocivas, conductas inclusive agresivas hacia los miembros de la familia. Entonces, por eso es muy importante identificar, uno, si nuestro perro o gato comienza a cambiar en el transcurso de este embarazo. Y dos, si nosotros estamos viendo esos cambios, ver nosotros qué estamos dejando de hacer con estas mascotas para poder nosotros arreglar el problema antes de que sea una situación sumamente grave. Antes de que sea un problema, tal cual.